¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Juegos Juguetes y Coleccionables. Yo soy Omar Carrasco y hoy estamos de nueva cuenta en Visita Coleccionista con Abram. ¿Cómo estás? Súper bien. Y la vez pasada en el capítulo anterior de Juegos Juguetes y Coleccionables con Abram, vimos todos sus artbooks y todo de donde saca la inspiración para ser un gran artista, pero seguro se quedaron con las ganas de ver las figuras que él tiene aquí. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por estos art toys increíbles. Luz Chávez está en la cámara. ¡Comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables! Juego Amigos, bienvenidos a esta visita. Abram, qué gusto estar de nueva cuenta contigo, mano. Igualmente, chévere. Chévere, dice. Entonces, la vez pasada estuvimos platicando mucho acerca de los libros y los artbooks y todo lo que tienes, pero seguramente todos los Juego Amigos se quedaron como con esa espinita de decir, oye, pero también tiene figuras, también tiene algunos juguetes, art toys y demás. Estos de dónde vienen, quiénes son, porque mucha gente seguro va a decir, este como que lo ubico, pero no lo ubico. Esto como que lo conozco, pero no lo conozco. Así que hoy vamos a diluir todas esas dudas que tengan. Y pues adelante, mi hermano, vamos a platicar acerca de los juguetes, de los art toys que tienes, porque están increíbles. ¿De dónde sale toda esta locura? Para que tú veas, la gran mayoría los he comprado ahorita que llegué acá a México. Hace como unos tres años más o menos que llevo coleccionando acá. Siento que México es un país muy, muy clave como para coleccionar. Siento que aquí todo llega, todo es bastante accesible, o sea, dentro de lo que vayas a coleccionar, ¿no? Y hay mucho mercado, muchísimo. O sea, se consiguen muchas cosas que yo creo que en el resto de Latinoamérica jamás hubiera tenido, de verdad. O sea, jamás, jamás en la vida. No, eso es definitivo, porque además muchas cosas entran por México y van hacia todo el resto del continente. ¿Qué es lo que tú has ido consiguiendo y por qué específicamente este tipo de figuras? Fíjate, lo que más me gustan son, como tal, las figuras estáticas. No tengo como una escala, sino es precisamente el... Mira, me gusta tal videojuego o me gusta de repente tal anime. Tengo muy poquitas cosas de anime, la gran mayoría son de videojuegos. Digo, ah, hay tal figura y realmente busco la figura estática, que tenga una pose, que tenga un dinamismo y que me guste. No colecciono así como la serie de figuras o la cantidad, sino lo que me gusta. Por lo menos acá tengo un Capitán Harlock de Hot Toys. Incluso de Hot Toys yo creo que ni siquiera debe ser tan buscado, ni siquiera debe ser tan popular. O hay gente que ni siquiera... Yo cuando lo compré, el chico que me lo vendió incluso ni sabía que había una cosa así. No, no, de hecho, créeme, créeme que yo pocas veces había visto algo así y me enteré que existía. Es la primera vez que veo la figura en vivo y a todo color, ¿eh? Yo no sabía cómo era en vivo, pero está increíble. Sí, este, la figura es la figura que viene con trono y viene con un buen de accesorios, ¿no? Y bueno, con todo lo que es Hot Toys, que tiene un detalle increíble. La colección de la figura solo es esa. No sacaron más personajes, no sacaron más nada del anime. Solamente está esa y está inspirada en la película que sacaron creo que en el 2014, 2012. Ajá. Que está bien buena, sí me gustó bastante y está muy, muy chido. Es cool. Harlock. Harlock está en otro nivel, señores, señores. Bueno, y seguimos de este lado. ¿Qué más tenemos acá arriba? Ya después vienen dos figuras de Dark Souls, del videojuego Dark Souls. Chulada, chulada. Sí, que realmente hay una tercera, son van presto a la figura, pero la tercera sí no me gusta. Es del caballero negro y es solamente el tipo así parado y en palo, ¿no? Aquí. Aquí está, para que vean que si es fanático, aquí está Dark Souls. Dark Souls, esta es una colección de los tres discos, ya con todos los DLC, ya con todo descargado. Ya después viene algo que compré en Totihuacán cuando fui. Eso está increíble, un cristalazo. Un cristalazo, nada más porque es un cristalazo. Igual que los frascos están cool. Pero después viene una figura, no me acuerdo cuál es la marca ahorita, pero es una marca japonesa. Es la pequeña princesa Charlotte, de un videojuego online japonés que se llama Gran Blue Fantasy. El juego ahorita tiene una serie que está en Netflix, que están emitiéndola. La serie es nueva, realmente el videojuego tiene bastante rato, debe de tener como 6 años, 6, 8 años más o menos. Y esa figura, la colección de esas figuras son como otras tres figuras más, pero esa es precisa. Es como justo la cajita que tiene, porque la princesa aparte tiene como una actitud de que ella es enana, pero todo el mundo se burla de ella por ser enana, entonces la bicha se monta en una cajita. Ya después de ahí, viene un videojuego que me gusta muchísimo, que es Dragon Crown. Son las tres figuras que están ahí junto con... hay variaciones de la bruja y hay uno más que es el paladín. Y tengo las ediciones especiales de ambos juegos. Está viendo más que chula. La japonesa y la que llegó acá occidental, que es nada más la caja de metal y trae unas cartas, creo. Las figuras son de Alter, creo que es la gente que las fabrica y me encantan. O sea, el nivel de detalle que tienen y todo, absolutamente todo de las figuras. Increíble. Están perfectas. La elfa es la que más me mata. Sí. Y la ranita. Estás brutal, la elfa está increíble. Y la ranita de la bruja. La ranita. Nada más. Detalle, nada más la ranita, que quede bien claro. Está cool la ranita. No, está padrísima. La verdad es que son figuras muy buenas y que honestamente son figuras que no siempre ves. Sale en alguna cierta cantidad, un tiraje, la gente que realmente los quiere, los va a conseguir. Son videojuegos de nicho nada más. Sí, incluso las figuras no son tan caras ni son tan difíciles de repente de conseguir, sino es que tienes como que esperar a que alguien las suelte porque ya no las venden. O sea, no se vendieron tanto en su momento. Las personas que lo compraron, lo compraron y murió. ¿Y después qué tenemos, mi querésima, Abraham? Después de la misma compañía que hizo Dragon Crown, de los mismos de Vanillaware, es Odin Sphere, que para mí es uno de los juegos de iconos así de esa compañía. Es uno de los que más me gusta. Tengo dos figuras, falta una, que es la princesa Wendolin, que es la protagonista, también de Alter. Ambas son de Alter y también la calidad de las figuras, el detalle que tiene, me matan. Y aquí está precisamente Odin Sphere, ¿no? Esta es la edición coleccionista también que sacaron acá en Occidente, que viene el artbook, viene una camiseta, viene un print que tiene, el juego y la caja de metal del juego. Y está súper bueno, o sea, de verdad, y todas las reediciones que hicieron porque el juego es de Play 2 y lo reeditaron para PC Vita y para Play 3 y para Play 4 luego. Y tiene cualquier cantidad de agregados. Estas de acá no las he sacado nada más por el simple hecho de tenerlas en su caja, ¿no? Pero también son de Alter, también es otra colección de Vanillaware y son de un juego que se llama Muramasa, Demon Blade. El juego salió para Wii y para PC P Vita. O sea, desgraciadamente ustedes, si no jugaron Muramasa, se perdieron de uno de los mejores juegos de toda la historia. Es una méndiga joya, el arte es brutal, es brutal. Es que el arte, el arte, yo de verdad, el puro arte de los juegos es genial. Casi todos los juegos que han sacado Vanillaware son Vitenoff, pero los locos como que han ido evolucionando eso. O sea, ya no es el Vitenoff de maquinitas que caminas y... No, o sea, tiene cualquier cantidad de cosas el juego que a mí me llaman. Y sobre todo el arte, o sea, cómo manejan todo lo que tiene, es brutal. Brutal, brutal, brutal. Si lo llegan a conseguir, de verdad, juéguenlo. No se van a arrepentir, es un juego espectacular. Y tenemos, bueno, un montón de arte. Y platícanos todo esto de qué es. Fíjate, los de acá. Este de acá es un número de Kid Robot, chiquitito, un número Buda. Que, bueno, hay que tener un Buda siempre en la casa. Siempre. Es bueno. Se llaman Lunartix, me acuerdo. Que la colección son todas esas tacitas de té con diferentes motivos, ¿no? Después de ahí son amigos que tienen como toda esta onda de ser familia, ¿no? Son de un videojuego que se llama... Animal Crossing. Ajá, Animal Crossing. Todo lo que tienen como que están hechos buenos para ser amigos. Porque muchas veces hay amigos que no lo logran, de verdad. Y después acá es el arte de dos artistas. La colección está inspirada como en todo lo que es el mar, piratas, toda esta onda como marítima, pero onda flakjack, más o menos. Es como esa onda. Aquí arriba de este clóset hay un montón de cajas bien padres que obedecen a distintas cosas. Vámonos por orden de aparición, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Qué tenemos por acá? Platícanos, Abraham. Fíjate, me gustan mucho los juegos de rol, al igual que todo lo que me gusta de magia y fantasía, los juegos de rol. Yo creo que es una cultura imprescindible, ¿no? Bueno, Calabozos y Dragones, ese es un game board de Calabozos y Dragones. O sea, no es el típico juego de rol con hojas y tal, sino que el juego lo puedes jugar. Es un juego de mesa, tal cual, Monopolio o algo, que todo el juego te va mostrando cómo son las catacumbas, te va narrando la historia y todo, pero sin necesidad de toda esa cuestión de tener al máster ahí diciéndote cosas. Con todo el público. Con todo el público, ¿no? Para los clavados de Dungeons & Dragons. Sí, exacto. Ya después de ahí, otro juego de rol que a mí me encanta, sobre todo por la cuestión de que son ratones, de que están como en unas alcantarillas de un castillo y tal, Mice & Mystic, que ahorita lo están editando en español. Esos dos que están ahí yo creo que es lo que llevan editado español. Y también es un juego de rol muy, 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 muy cool. Después de ahí, eso que está ahí es un rompecabezas, pero es como un mundo que han creado varios artistas. Incluso hay figuras, hay libros de arte, hay cualquier cantidad de merchandising que se llama La Corte de la Muerte. Y es muy, muy, muy cool. Todo el arte, todo el arte está muy, muy, muy bien hecho. Esas figuras están en su caja porque, bueno, no hay más donde poner las figuras. Ya no hay dónde. Sí. Es de Humberto Ramos, que justamente también lo conseguí. O sea, cuando yo supe, no es por mal, pero yo no sabía que él era mexicano. O sea, sí, sí, claro. Pienso que es norteamericano o algo así, ¿no? Pensé que era cualquier cosa menos mexicana. Yo tengo unos libros justamente de esa figura, que fue un Kitty Starter que él hizo en conjunto con otra empresa. Es brutal. O sea, me gusta mucho el arte de él. Siempre lo he seguido. Cuando llegué acá, incluso, ah, mira, que puedes conocerlo. Y yo, ah, Vivian. Vivian, te respira el mismo aire que yo. ¿Qué chido? Lo encuentras ahí en ciertos lugares. Este, fue genial. Y la figura también está enumerada y está firmada por él. Súper. Es un dragón de McFarlane que lo compré porque realmente en el momento que lo conseguí, fue como, oye, me gusta mucho el concepto, me gustan los dragones. Pero lo que me comentaste antes también, ¿no? Que los dragones de McFarlane están brutales, se ven geniales en su caja. En su caja. Fuera de la caja, pierden todo el chiste. No lo logran. No, de verdad no lo logran. Yo no lo he sacado, no he tenido las ganas tampoco de sacarlo. Es como que, ¿dónde lo exhibo? Porque en su caja se ve chido. Así se ve padrísimo. Ahí déjalo hasta que se muera algún día de polvo. Está bonito. Después de ahí, un juego que es una expansión que compré en España y nunca tuve el juego base. Solo lo tengo. Ok. Está sin abrir. Se llama Ciudad de Ladrones y nunca lo he podido jugar. Nunca, no sé qué es con el juego. Lo compraste por el arte, por cómo se veía. El arte y las figuras que están adentro, cuando lo busqué fue como que, tengo, está la expansión. Mira, cómpralo. Sí, claro. Luego conseguimos el base. Nunca conseguí el base. Después de ahí, igual, otro roleplay que se llama The Undercity, que es de, es una saga enorme. O sea, el juego, yo tengo ese, pero sé que incluso ese puede ser hasta una expansión base. Algo así. Sí, porque el juego es enorme. Sí, es increíble. Es súper gigante. Tiene cualquier cantidad. Y si te gusta el steampunk, toda esta onda medio mecánica, medio futurista, pero con vapor. Sí. Ese es el juego. Sí, está muy, muy chido. Después de ahí, otro juego que hasta donde sé es francés, pero lo comenzaron a editar en España. Y ahorita está acá en español. Es muy, muy bueno. Así como para jugar entre amigos, así. Se llama El Gran Libro de la Locura. El arte del juego es brutal. Es incluso uno de los artistas que creo que trabajó para Dofus. Él también. Sí, ya. Este, y súper, súper bueno. El juego es muy, muy cool. Eres como un aprendiz que trata como de destruir los demonios que van saliendo del Gran Libro de la Locura. Qué padre. Es muy chido. Es una figura que yo ni sabía que había figuras. Después de años la retomé. Es un juego de maquinitas que se llama Virtualon. Que la maquinita era muy chido porque en ese tiempo yo tenía el hype de Evangelion. Y la maquinita es como si tú estuvieras en un robot con dos máquinas. Con dos palancas. Y descubrí que habían figuras y la compré así como hay que tenerla. Sí. Y incluso el juego sé que está para Play 2 creo que salió. Salió para PlayStation 2 y para Dreamcast. Pero es súper japo. O sea, no tienen ningún chiste. No. Que lo jugaste. No es mentira. No. Tuvo que haber llegado la maquinita a tu ciudad. Sí, sí. O tuviste que conseguir el juego de manera súper piratísima porque no llegó. Porque no llegó así. Sí. Esta es una colección que ahorita incluso también es de McFarlane. Pero la de Torture Souls. Pero esta figura yo creo que la estoy viendo ahorita bastante aquí en México. Y me la dio un amigo. Esto es de la colección de Cliff Barker. Cliff Barker, para los que no lo sepan, es el creador de todo lo que tiene que ver con Pinhead. Todo lo que es Hellraiser. Entonces, Talizak es uno de sus personajes más interesantes y viene precisamente de las almas torturadas del infierno. Entonces, para que los busques, estos son de 12 pulgadas. Hay un montón de las colecciones. Está padre. Tienes una figura increíble ahí, ¿eh? Sí. Qué chido. Con mucha historia. Qué bueno que me la dio. Como me encanta Hearthstone y War of Warcraft, me gustan los enanos. Un buen. Todo lo que tenga que ver con enanos, duendes, gnomos. Cualquier cosa que mida menos de un metro es brutal. Esa vaina mata gente, güey. Un goblin. Nadie lo ve, pero en todas las historias fantásticas esas cosas matan gente, güey. Sí, son tremendos. Además, es cierto, ¿eh? Los enanos tienen como esa cualidad. Si ustedes ven, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pues obviamente uno de los... Ese tipo mató. No, es más lo que sea. Sí, claro. Y aparte era violento y se ponía en modo hardcore y masacraba y entraba en modo rage y se ponía peor. Si ven El Señor de los Anillos, la parte del hobby, desigual. O sea, toda la bronca. Son enanos, ¿no? No, y todos son brutales, güey. Ese nanito y ese kobolds es tal cual de WoW. Y me gusta mucho, me gusta mucho como ellos han diseñado la onda de los kobolds. Después de ahí, un videojuego que a mí no me tocó, pero me gusta mucho el arte de ese estudio de animación y de ese animador. Don Bluth. Dragon Lair, que es un videojuego como de decisiones rápidas. Un juego que salió por ahí de los años 80, para los que no lo ubiquen. Dragon Lair era un juego de aventura gráfica, básicamente, pero eran quick time events. Entonces, tú tenías que reaccionar y apretar un botón en el momento justo, pero el videojuego era una animación. Estaba basado en una caricatura que se llamaba La Guarida del Dragón y era muy divertida y tiene versiones para Nintendo y Super Nintendo y cosas así. Pero los personajes de Dragon Lair los editaron apenas hace no muchos años en estas versiones que son padrísimas y son también casi imposibles de conseguir. Sí, yo realmente no sé qué tan viejas son y esa que yo conseguí, justamente la conseguí en un tianguis acá. No me acuerdo. Chulado. Pero estaba ahí y dije, bueno, un mago, agárralo. Mira, ese Dragon Lair, agárralo más rápido. Sí, no, una belleza. No sabía que eso tenía ni juguete. Yo te pediría que ya para terminar esta entrevista nos dieras un par de consejos para todas aquellas personas que, como tú, a lo mejor están buscando este tipo de art toys. A lo mejor les gustan también este tipo de videojuegos o este tipo de historias fantásticas y de aventura que luego son bastante difíciles de encontrar las cosas. ¿Tú qué le recomendarías a estos coleccionistas que, como tú, andan metidos en este mundo y la andan sufriendo? Como lo que siempre dicen, no, que te enfoques. Yo siento que muchas veces a mí me ha pasado que compro una pieza y, ah, qué genial, y descubro que tiene cualquier cantidad de versiones, cualquier cantidad de colección y, ah, rayos. No era tan genial. Sí, no era tan cool de repente porque tienes como eso de completar, ¿no? Yo por lo menos no me siento como completista, ¿no? Eso. Como de ir teniendo todo de esa colección, sino me gusta como, ah, mira, me gustó esto, esto me lo quedó así. Conozco mucha gente que tiene cualquier cantidad de cosas por tener cosas. Sí. Y yo siento que eso realmente no es muy sano. Sí, de hecho. O sea, como disfrutar, que disfruten, que disfruten lo que tienen, creo yo. O sea, si tienes una pieza y eso te gustó, no tienes que, uy, tengo que tenerlo todo para ser más feliz, ¿no? O sea, lo que tienes, trata de tenerlo bien, bonito, cuidado. Y, bueno, si quieres continuarla, si quieres seguirla, sí. Pero tampoco de manera como enfermiza, ¿no? Es eso, o sea, que disfruten, que disfruten las piezas que tienen y igual que las exhiban como quieran, ¿no? Abiertas, cerradas, lo que sea, pero que las disfruten, ¿no? Esa es la mejor recomendación de un coleccionista a cualquier otro. Disfruten sus colecciones, de verdad, gócenlas. Y si pueden compartirlas, háganlo. Pues, no me cuentan, muchas gracias, Roder, por recibirnos. Está padre la vaina aquí contigo. Está de luco, mi hermano. Gracias, Juan. Y, bueno, pues, ya saben, si quieren que los visitemos y que conozcamos sus colecciones, manden un correo o contáctenos a través de las redes sociales que ustedes ya conocen de juegos, que sí coleccionables. No se pierdan todos los estrenos que tenemos para ustedes durante todos los días de la semana, durante todo el año, porque siempre hay cosas muy padres y sorpresas increíbles esperándolos. Luz Chávez estuvo hoy en la cámara. Un abrazo a mi buen Berni. Luego nos vemos. Yo soy Omar Carrasco y esto fue Otra Visita a Coleccionistas para Juegos, Juguetes y Coleccionables. Nos vemos pronto. Bye.